Ante la acumulación de residuos sólidos en la zona de ingreso a la población de Cartabio, don Genaro Chávez mostró su indignación por la falta de respuesta de la autoridad de turno, que hasta la fecha no la retiran, creando malestar en los vecinos del Hacientamiento Humano Santa Rosa que se ven afectados en su salud por los fuertes olores pestilentes y nauseabundo que se percibe. Buenos días, ante todo. Aprovechando la oportunidad, quiero mencionar sobre las basuras que se traen en el sector Santa Rosa. Ustedes transmiten esto, pueden comunicar el que trabaje en la noche, pero hasta la fecha no hay solución ni nada. Yo quisiera que por intermedio ustedes, háganlo encargado, hablen con el alcalde, porque ustedes hablan con los supervisores, ellos no tienen nada. Entonces yo les rogaría que por intermedio del canal de ustedes, que recomienden que inmediato hagan esa limpieza de la entrada de Cartabio, hacia toda la vuelta que está pura llena de basura. Potan animales muertos, botan su seres sucios y nadie recoge nada. ¿Siempre amanece este sector lleno de basura? Siempre lo transmiten ustedes, siempre lo pasan. Siempre lo pasan, lo ven el canal, yo soy curioso. No hay respuesta de las autoridades. No hay nada, es que ustedes no hablan con el alcalde, porque el que está encargado parece que no toma interés. Yo lo veo que van a las oficinas a las consultas, ellos no salen al campo. Deben salir al campo a mirar como si está bien, o le hicieron limpieza o no le hicieron limpieza. El problema es de siempre. Por eso digo, ¿qué destacamos nosotros poniendo nuestras opiniones cuando no se cumple? Don Genaro Chávez cuestionó a los regidores que no se le ven en campo, para poder llevar estas inquietudes al señor alcalde Felipe Serna García, que priorice el ornato público. Antes se hacía la limpieza, cuando yo era autoridad en Santa Rosa, yo ponía de acuerdo con la empresa, pedía a favor de la empresa, porque a veces los alcaldes no querían hacerlo. La empresa ponía su maquinaria, recogía la basura, entonces se puso un letrero para que no botan basura. Después se lo sacaron, tanta gente aquí en el municipio. ¿Existe una ordenanza que infracciona a quienes arrojen basura y desmontan? La ordenanza debe poner... Mira, aquí hay una cosa, el primer regidor castigo que habló, que debe poner multa, que aporta la calle, la basura, aporta la multa. Por eso yo no sé ustedes... ¿No lo aplica? No lo aplica, porque si ustedes lo vean, cada rato se entremite y ahí murió. ¿El involucrado también está parte de la empresa? Porque también hay transporte pesado, rígida en las calles, con cañas, qué sé. Aquí yo hablé con el señor Alayo. Al Alayo lo ve que cada rato se entremite y ustedes. En buen ambiente, ¿qué cambia en buen ambiente va a ser? Ve, ¿cómo andamos? En buen ambiente. Las basuras, no solamente en sectores, están llenos de basura. Él debe salir, si él es encargado, debe salir a los campos a mirar. Pero yo lo veo a ustedes, vuelvo a repetir, a mí no me interesa que me vea Alayo. Lo que ustedes vistan, parece un obrador, uff, habla, habla, se lo llena yo. Un obrador, la ganaba, mejor no digo, es que hay un político que hay. ¿Cuánta reacción? Entonces, estos obradores, lo que se dedican solamente es un comentario, pero no ejecutar el trabajo. Eso es lo que pide a ustedes.